Las cosas más horribles que uno se imagina quizás no pasan y quizás pensamos que nunca van a pasar hasta que pasan. Hemos pasado buena parte de nuestra historia contemporánea diciendo que los venezolanos somos y que Venezuela es un país pacífico que jamás se ha enfrentado en una guerra internacional con nadie. Y por esa razón asumimos que esa verdad es absoluta y que nunca va a ocurrir. Pero hay razones para que el chavismo decida pisar el acelerador y meterse en un conflicto internacional como parece que se está preparando. ¿Cuáles son las razones que podría haber detrás de una escalada del conflicto que nos lleve a participar en la primera guerra internacional en la primera guerra internacional en la historia republicana de Venezuela después de su independencia? ¿De qué estamos hablando aquí? ¿Hacia dónde va esto? ¿Está escalando este conflicto de forma inevitable? ¿Cuáles son las razones? ¿Cuáles son los aliados? ¿Qué podría terminar ocurriendo? De todo eso vamos a hablar hoy en esta Esfera de Orden del viernes 8 de diciembre del año 2023. Fuera de orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa, criminología y criminalística politiquera. Solo criminales quedan cuando se trata de evaluar la politiquería global de hoy en día. Gracias por estar de vuelta a su canal YouTube favorito de actualidad política de Venezuela y del mundo en tu idioma. Gracias por estar acá con el apoyo de siempre. Por supuesto, tengo que agradecerles de forma especial a toda esta comunidad que hemos logrado conformar en la plataforma Patreon. En mi cuenta Patreon.com barra del ARAEF. Patreon.com barra del ARAEF. Seguimos haciendo la labor para tener los recursos suficientes y seguir adelante con todos los contenidos de este canal. Gracias a quienes nos apoyan allí. Y recuerden que esa suscripción tiene beneficios y recompensas en función de cada plan. Lo que es gratuito es la suscripción a nuestra página en Facebook. Facebook tiene allí nuestra página Daniel ARAFarias y por supuesto allí podemos seguir interactuando, intercambiando y por supuesto tienen la posibilidad de comunicarse con nosotros de forma directa. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y tus me gusta son gratis y en mucho nos ayuda. Como todos los días te saluda Daniel ARAFarias, plomero informativo, enemigo de todos. Recordándote siempre lo mismo. La fase superior de la izquierda es el crimen. Si lo dejas entrar, no los verás salir y te robarán hasta el hogar de los floreros. Y seguimos. Hemos dicho a lo largo de toda nuestra historia. Es una de nuestras. Yo no sé si es un mito fundacional. O si es parte de nuestra nuestras concepciones sociales, que Venezuela es un país pacífico y que somos un país pacífico porque nunca nos hemos involucrado en una guerra internacional. A diferencia de otros países que han tenido de otros países en la región que han tenido conflictos con sus vecinos de distinto calibre, de distinto tamaño. Algunos han sido invadidos por los Estados Unidos, otros se han enfrentado en crisis normalmente por temas territoriales. Algunos han tenido inclusive el terrible, los terribles eventos de ver cercenados sus territorios o inclusive de tener que enfrentarse en cruentas batallas contra ejércitos superiores que los han arrasado. Es el caso de Argentina, por ejemplo, con el caso de las Malvinas. Es el caso de Bolivia, con la participación también de Chile y del Perú. Es el caso de México, en sus enfrentamientos de otra hora con los Estados Unidos. Es el caso de Grenada, en el Caribe. Es el caso de Haití, de República Dominicana, países que vieron su territorio invadido. Es el caso de Cuba. Y así muchas otras, bueno, ni en Centroamérica ni hablar. En Centroamérica ni hablar. Entonces, nosotros en Venezuela hemos inventado la tesis, el mito de la Venezuela Pacífica. Sin darnos cuenta que quizás no nos hemos involucrado en guerras internacionales porque hemos estado muy entretenidos matándonos nosotros mismos. Decía Laureano Bayerín y Alans que la guerra de independencia venezolana no fue una guerra de independencia, sino una guerra civil. Y si revisamos el asunto, nos damos cuenta que quizás el primer falsario de la República fue Simón Bolívar. Cuando se atrevió a lanzar el famoso decreto de guerra-muerte. Hablando de españoles y canarios que debían contar con la muerte, aun siendo indiferentes. Que de alguna manera lo llevaba a él a inventarse la connotación de venezolano cuando él era un niño español, miembro de las oligarquías españolas, formado militarmente y equipado intelectualmente por España. Y él de repente se despertó un día y decidió ser venezolano. Cosa que nunca fue. Nunca tuvo esa nacionalidad en ningún papel. Fue español y después fue colombiano. Si al caso va. Pero en todo caso, cuando Bolívar lanza ese decreto de guerra-muerte, siendo español, recubriéndose de una supuesta nacionalidad venezolana que no existía para ese momento. Y por supuesto esto es una interpretación que cualquiera puede contrariar. No quiero imponer mi posición. Todo el mundo puede analizarlo. Pero cuando Bolívar hace eso, ¿quién se levanta con más fuerza contra eso? Otro español. Un asturiano. José Tomás Bóvez. Y ahí empieza el horror. Vivimos las barbaridades del 1814. Vivimos la emigración a oriente. Vimos toda la que se armó posteriormente. Cosas que, por cierto, con todas las barbaridades que se vivieron en Venezuela, desde aproximadamente 1810 hasta bien entrado, yo creo que la guerra no paró, no se detuvo. Si nos ponemos a analizar cuándo se detuvo la guerra. Bueno, cuando Gómez derrotó a los caudillos. O sea, la guerra arrancó en 1808 con la rebelión de los mantuanos, incruenta en principio. Y termina cuando en 1908, 1907 por ahí. Un poquito más, un poquito menos. Juan Vicente Gómez derrota a todos los caudillos montoneros que habían alzado por el país. Y de alguna manera crea una paz gómezista. Eso se mantuvo casi imperturbable hasta el año 45. Cuando unos muchachos militares y civiles. Con el mismo nivel de responsabilidad o de irresponsabilidad. Aunque le duela a los adecos. Y aunque le duela a los perejimenistas. Porque tanto los adecos como los perejimenistas son igualitos para defender a sus líderes. Uno quiere defendiendo lo indefendible y siendo exagerados en su defensa. En el año 45 volvimos. Se inició la guerra. ¿Cuántos muertos hubo? El asunto no es cuántos muertos hubo. El asunto es qué ocurrió en los procesos. Bueno, se volvieron a levantar las divisiones. Se volvieron a armar los bandos. Y esos bandos del 45. Si usted cuenta toda la violencia política que hubo. Que ha sido muy bien documentada, por cierto. Por el profesor Blanco Muñoz. Que se ha dedicado a los testimonios violentos de Venezuela. Los testimonios de la historia violenta de Venezuela. Bueno, del año 45. Muchos podrían decir, bueno, del 45 al 58. Sí, bueno, del 45 al 58. Hubo una situación de violencia política bien importante. Y del 58 en adelante, ¿qué hubo? Del 58 en adelante, ¿cuántos golpes de Estado hubo? Alzamientos guerrilleros. Violencia en contra de la población civil. O sea, la guerra nunca se detuvo. Estuvimos tan entretenidos en matarnos a nosotros mismos. Que pasó, bueno, que pasó por debajo de la mesa cualquier conflicto internacional. Porque era mucho mejor matarnos entre nosotros porque nos entreteníamos más. Viene otra vez a mi recuerdo, un saludo, al señor Miguel Oque. Siempre estoy pendiente. Quien conoce muy bien el tema de lo que fue la guerra interna dentro de la acción democrática. Que una vez me dijo, no, no. Cuando la vieja guardia deca dejó de pelear con la generación del 36. Y se divide. Después empiezan a pelear con la generación del 58 o del 45. Y se vuelven a dividir el partido. Ya como no quedaba ningún otro bando, lo que le quedó fue ponerse a pelear entre ellos. Y es cuando surge la gran división dentro de la generación del 28. De los líderes históricos de la vieja guardia. Y se termina partiendo el asunto y se va a Prieto Figueroa. Ahora, fíjate tú. Si nos ponemos a ver las cosas. Ya no hay un bando beligerante a lo interno de Venezuela. No hay un bando beligerante a lo interno de Venezuela que pretenda sacar al chavismo del poder por la fuerza. Ni siquiera hay nadie levantando esas banderas. Ya el chavismo derrotó a quien quería derrotar. Y habiendo derrotado a quien quería derrotar. Entonces ahora necesita con quien peleó. ¿Será por eso que los tipos están buscando razones para una guerra? Bueno, se podría pensar así. Se podría pensar así. ¿Y cuáles son esas razones para una guerra? Bueno, vamos a revisarlas. Ojo, estamos especulando. Estamos analizando en función de escenarios. No somos dueños de la verdad. Los escenarios pueden cambiar de la noche a la mañana. Pero el día de mañana esto se puede convertir en pura paja. Se inventan otras y se acabó el tema del desequivo. Como tantas veces han hecho. Como tantas veces han hecho. Pero vamos al punto. ¿Cuáles son las razones que pudiese alegar Venezuela? O que pudiese alegar Venezuela no. Las razones que pudiesen haber para creer que Venezuela se va a lanzar una guerra. Y aquí vamos. La primera razón. Los negocios. ¿Cuáles negocios? Bueno, si nos ponemos a revisar de qué está viviendo el chavismo actualmente en un entorno internacional en el cual se le ha puesto chiquita la jugada ante la arremetida de la justicia internacional en contra de las operaciones financieras que estaban acostumbrados a hacer. Los tipos han tenido que montar cuánta tramo ya han podido para burlar las trabas que le ha puesto el sistema financiero internacional. Les han tumbado a los testaferros. Les han tumbado a los operadores. Les han tumbado las empresas. Les han tumbado las cuentas. Les han quitado el dinero. Y los tipos se han tenido que dedicar a las actividades ilícitas que les permite burlarse de ese bloqueo. Esos son buena parte de los negocios que los tipos tienen ahorita, incluidos los criptoactivos, incluidas las barbaridades que están haciendo en Dubái, las barbaridades que están haciendo en China, las barbaridades que están haciendo en Turquía, las exportaciones ilegales de oro y de diamantes y de otros productos minerales. Pero súmele a eso también el tema del narcotráfico que no se puede dejar de lado, el tema de la trata de personas que tampoco se puede dejar de lado, el tema del tráfico de combustible y de hidrocarburos y el tema que podría abrir, bueno, más allá del arco minero, no quiero ni contar, pero lo que podría abrir una nueva dimensión y un nuevo, un portal infinito de negociados infames, amigos, el negocio de la guerra, porque la guerra es una tragedia y una catástrofe para el que muere en la guerra y para el que va a pelearla. Pero para quienes se encargan de vender las armas, de vender los pertrechos, de vender suministros, de vender, y no te hablo ya de municiones y de uniformes, te hablo también de todo el negocio alrededor de la guerra, que se arma gracias a la guerra, porque con la excusa de la guerra, ¿cuántos negocios no van a armar? ¿Cuántas alcabalas no van a montar? ¿Cuántos tinglados no van a montar? En tal sentido, siendo el chavismo una organización criminal que se mueve en función del dinero que puede recolectar, no les extrañe que una de las razones fundamentales para embarcarse en una guerra sea que vean un gran negocio. Luego está el tema de la estrategia global. Y vamos de lo global a lo local. En realidad Venezuela está decidiendo el juego. ¿El chavismo tiene poder para decidir el juego aquí? Yo creo que no. Aquí parece que hay una estrategia global muy bien orientada hacia dos niveles de acción. En primer lugar, el tema del caos. El tema del caos como necesidad de los regímenes del mal, Rusia, China, Irán. ¿Por qué les interesa tanto el caos? Veamos el ejemplo de Ucrania. Pensábamos que Putin no se iba a lanzar a Ucrania y se lanzó. Ya lleva dos años ahí. Pensábamos además que la jugada de Putin era una guerra rápida donde derrotara y pudiese mostrar la cabeza de Zelensky así. Y ahí van dos años. Las guerras de nueva generación, estos tipos no las quieren, o sea, no se ganan ni se pierden en el campo de batalla. Es que la sola existencia de la guerra ya es una victoria. El solo hecho de que exista una guerra en Ucrania ya es una victoria para Putin dentro de su dinámica. Porque como es una dinámica mafiosa, como el tipo está en el poder y no le importa que vengan unas elecciones porque no las va a perder, como los enemigos tienen que someterse a dinámicas electorales que no privan sobre el establecimiento del poder en Rusia, el tipo lleva las de ganar. Y en el transcurso, el tipo obliga a los aliados de Zelensky a gastar dinero, recursos, estrategias y a desgastarse. Además, con el reclamo de las sociedades sometidas por el tema de la inflación y de las crisis económicas, como está pasando aquí en Alemania, donde en medio de una situación de crisis económica causada por los socialistas en el poder, el reclamo de la gente es hasta cuándo vamos a estar gastando dinero en Ucrania. Esa situación, ese caos que se genera además permite que como se genere un agujero negro alrededor de Ucrania, la cantidad de negocios que se están viendo allí, de venta de armas y de venta de cuanta cosa hay, es que nada más con lo que se está gastando en materia de comunicaciones, de opinión pública, de propaganda, estamos hablando de millones, de miles de millones de dólares. Pero además está la estrategia de China, que es la de siempre, que haya muchos focos de conflicto, que era la gran estrategia que se aplicaba durante la Guerra Fría, que hubiese muchos focos de conflicto en distintas partes del mundo para con esos focos de conflicto tejer alrededor de la nación que los promueve un cortafuego. ¿Para qué quiere China ese cortafuego? ¿Para que no se metan con ellos? ¿O para terminar de arrasar con Hong Kong y con Taiwán? Sobre todo con Taiwán. No sabemos. ¿Cuál es el objetivo de China? ¿Es Taiwán o es toda Asia? ¿Y Japón qué va a hacer en todo esto? Cuando usted ve todas esas cosas, entonces hay que aterrizar. ¿De verdad la estrategia la está decidiendo Diosdado Cabello desde el mazo dando? ¿De verdad la estrategia la están decidiendo Nicolás Maduro y Silvia comiendo en la mañana? Esto es una estrategia global. Esto no es una estrategia nacional. Pero hay una estrategia regional también. ¿Qué le conviene en este momento a la región? Hispanoamérica o el continente americano es hasta este momento el único continente libre de guerras. Hay como tres frentes distintos de guerras armados en África, donde los más importantes son Sudán, cuyo resumen lo tuvimos, lo tenemos aquí en un programa especial en este canal, búsquenlo. Lo que está ocurriendo en Etiopía y Eritrea, en la zona del Tigray, donde el premio Nobel de la Paz de presidente de Etiopía está arrasando con la población civil de la minoría étnica Tigray, del pueblo tigra. Muchos de los locales piden asilo aquí, en este país, huyendo, puro muchacho, huyendo de la barbaridad de la guerra. Más lo que te encuentras que si en Kenia, lo que te encuentras en el Congo, el antiguo Congo belga, lo que te encuentras en los resabios que te encuentras de lo que dejó el maldito de Charles Taylor ahí en Liberia, lo que te encuentras en Sierra Leona, las barbaridades que te encuentras por allí. En Asia, en este momento, en este momento, hay una guerra abierta de Satán. En una parte no, pero hay unas tensiones permanentes con el caso de Corea del Norte. Hay unas tensiones permanentes con conflictos con minorías étnicas y estas cuestiones que se viven allá en la zona. Y cuando te vas a Europa, bueno, te consigues con dos particularidades. Por un lado, el tema de Ucrania. Y por el otro lado, las cosas que estallan de repente, como lo que puede estallar por Armenia, lo que puede estallar por... Que son cosas que al final tú dices, bueno, pero esta gente, ¿esto para dónde va, no? Esa zona euroasiática. Y lo que estamos viendo en el Medio Oriente, ¿qué es? ¿Cuántos focos de conflictos hay abiertos? Muchos, pero ninguno en América. ¿A quién le interesa que haya un foco de conflicto en la región? Bueno, los focos de conflicto sirven para muchas cosas. Una de las cosas para las cuales sirve es para validar las peticiones de compra de armas y de reconocimiento como potencia de quienes andan aspirando desde hace años. El estallido de un conflicto regional en América y tan cerca en la pata de su frontera no le permitiría a Brasil seguir avanzando en su pretensión de ser miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. No le permitiría al conglomerado industrial militar brasileño convertirse en un gran proveedor de armas dentro de ese conflicto. Esa es una estrategia regional. La llegada de Milet al poder. Bueno, ¿cómo varía todos los contrapesos en la zona? El tema del narcotráfico en la región y el combate al mismo y la posición de caída libre que tiene como potencia los Estados Unidos, ¿cómo queda todo eso? Pero cuando llegas a la estrategia nacional, entonces vemos las cosas. ¿Tiene sentido pensar en que todo esto que está ocurriendo con el exequivo es una estrategia para impedir que haya unas elecciones y que María Corina le quita el poder? Porque esos son los análisis que uno le escucha a estos grandes analistas, analistas, analistas y analistoides que hay por allí. O sea, los tipos no ven China, no ven Rusia. Ellos ven la cara de María Corina. No, 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 que todo esto es para evitar el triunfo, el triunfo, bueno, de María Corina tal cual. Yo creo que hay que ir un poquito más allá. Yo creo que hay que ir un poquito más allá. Yo creo que la estrategia nacional, por supuesto, existe, pero es derivada evidentemente de la estrategia global. Evidentemente. Pero luego tiene lo otro, que todo esto puede ser mentira. Todo esto puede ser un bluff. ¿Y qué pasa si todo esto es mentira? ¿Qué pasa si todo esto es un bluff? ¿Qué pasa si mañana resulta ser que se acaba toda la bulla que hay con respecto al exequivo y pasan a otro tema? Y resulta ser que todo fue mentira. Y aparecen abrazándose con el presidente de Guyana diciendo, no, vamos a darnos un tiempo para resolver esto. Vamos a dejarlo todo atrás, como diría Ricardo Montaner. Puede ser también parte de un bluff. Es decir, de un farol. Es decir, de una gran mentira, o lo que llaman en Venezuela normalmente un poto de humo. ¿Puede serlo? Sí, puede serlo. Todo es posible en la dimensión desconocida. Pero eso no quiere decir que no debamos estar alertas. Porque esta gente es malvada, maluca, maligna, satánica. Ahora está mi crucifijo, vamos acá. Ellos son satánicos. ¡Fuera Satanás! Bien lejos con ustedes. ¡Fuera Satanás! ¡Aleja los analejos! Tengo que decirle que en nuestra carta cifrada de hoy viernes, hacemos un repaso por lo que habíamos analizado hace unas semanas sobre las infiltraciones que hay dentro del entorno más cercano de cierta candidata y de cierta oposición falsaria y prostibularia, de cómo se han dejado infiltrar y cómo esa infiltración empezó a dar sus resultados cuando terminan imputados tres de los más cercanos colaboradores de María Corina. ¿Por qué se dejan infiltrar? ¿Por qué ocurren estas infiltraciones? Léalo en la carta cifrada de este viernes 8 de diciembre del año 2023. Suscribiéndose a mi cuenta en Patreon en el plan full. Patreon.com barra del ARAEF. Patreon.com barra del ARAEF. Este apoyo es el que nos hace seguir adelante y gracias a tu suscripción a nuestra cuenta en Patreon en el plan full. Puedes estar todos los lunes y todos los viernes al tanto del análisis que hacemos en esta carta cifrada. Recuerda que en España, en España con todas las de la ley, Hispanidad, abogados y asesores es el bufete principal en materia de extranjería en todo el territorio español que además posee los índices más altos de resolución positiva de casos. Recuerda que el proceso migratorio en un país como España amerita que estés debidamente representado por un abogado porque ir de tu cuenta ante las instituciones solo te expone a peligros, a errores que pueden ser finalmente insalubables. No caigas en la locura de ir por tu cuenta cuando puedes ir de la mano de Hispanidad, abogados y asesores. El bufete número uno en materia de extranjería en España con Hispanidad, abogados y asesores. En España con todas las de la ley. Estoy listo para irme en cualquier momento a Escocia porque he decidido que voy a hacer un zancocho a la orilla del lago Ness porque yo estoy seguro que si yo me lanzo a hacer una foforera allí, a la orilla del lago Ness, lo más probable es que el monstruo del lago Ness salga y me pida. Dame un poquito de zancocho ahí. Eso puede ser posible. Gracias a la gente de Escocia. Hablemos de Escocia en castellano. Que por cierto, hoy viernes vamos a tener, vayan a mi cuenta en Instagram porque hoy viernes, después de este programa vamos a estar hablando allí en Instagram sobre whisky, sobre whisky escocés. Entonces, algunos secretos de whisky escocés que usted puede conocer cuando viaja por Escocia con la gente. Hablemos de Escocia en castellano. Todos los secretos de esa bella tierra. Pero en tu idioma hay algo que Carevis Bustos ha descubierto y es que la vida puede ser un infierno. Aunque sea cómico, termina siendo trágico. Las aventuras en las que alguien se puede meter, terminar y terminar gritando, viendo al cielo como si todo en la vida le faltara. Dios mío, la vida es el mismo infierno. La vida es el mismo infierno, el relato tragicómico que nos realiza con todo el sarcasmo, la ironía y la fuerza de su narrativa, nuestra amiga Carevis Bustos. La vida es el mismo infierno. Está a la venta a nivel mundial en Amazon. Una buena manera de invertir mejor el tiempo. No todo es redes sociales. Leer un libro te puede salvar sin duda alguna el tiempo que gastamos en las redes sociales. Y Gustavo, tu asesor Gustavo, con tu asesor Gustavo vamos a hablar también la semana que viene porque tu asesor Gustavo tiene como lema el mejor momento para comprar una póliza fue ayer. El segundo mejor momento es hoy, mañana puede ser demasiado tarde. ¿Cuáles son los mayores errores que se tienen cuando se compra una póliza en los Estados Unidos? ¿Cómo te puedes equivocar? ¿Y cómo son saludables esos errores? Es verdad que las pólizas se pueden comprar solamente en un periodo del año. ¿Cuántas dudas sobre las pólizas de seguro podemos tener? Tu asesor Gustavo está allí para resolverlas. Tu asesor Gustavo, en el territorio de los Estados Unidos, asegúrate bien, con tu asesor Gustavo, llámalo ya. Y por supuesto, yo tengo que decirles, en este tema satánico que tiene lamentablemente el chavismo, fuera satanás, fuera, 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 satanás, fuera, 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 que ese chavismo traidor tiene aliados y esos aliados no se pueden desdeñar. ¿Quiénes pueden ser aliados y socios del chavismo en medio del conflicto por el Ezequivo? Eso también sería bueno analizarlo. Y vamos a verlo de la siguiente manera. Rusia. ¿Por qué Rusia? Ah, porque Rusia va a mandar soldados. No, no se trata de eso. Eso no es una alianza. Eso no es una sociedad. Es que hablamos en la primera parte, hablábamos del tema de los negocios. ¿Y qué más negocio que la venta de armas? Las armas que está comprándole Venezuela a Rusia desde hace años. Los fusiles, los aviones, los helicópteros, etc. Todas esas cosas evidentemente tienen un sentido. Y el sentido que podrían tener a la hora de un conflicto bélico son obvios. Sería Rusia el principal, la principal fuente de suministros militares para cualquier locura que al chavismo se le ocurra hacer. Y escúchese bien, porque yo creo que esto es importante. Es una guerra del chavismo, no es una guerra de Venezuela. Porque el exequivo es de Venezuela, sin duda alguna. El exequivo le fue virlado a Venezuela a través de un lado arbitral nulo e írrito. Eso no está en discusión. Pero la guerra esta que se quieren armar no es con objetivos nacionales. Es con una estrategia global en la cual el chavismo nos quiere meter. Y esa guerra no es de Venezuela, esa guerra es del chavismo. Por eso es que yo le llamo la atención a una buena cantidad de muchachos que andan por allí que han sido siempre estudiosos del tema del exequivo y que muchos de ellos dicen ser nacionalistas. Algunos inclusive se atreven a decir que son del nuevo ideal nacional y que se dicen ser perejimenistas. Que no caigan en la trampa que le están tendiendo porque se están equivocando. Y no es porque yo sepa más que ustedes y no es porque yo me la sepa todas, sino porque es una cosa obvia. O sea, ¿cómo pretendes tú reivindicar intereses nacionales cuando en lo que lo está metiendo el chavismo es en un conflicto con estrategias globales que no tienen nada que ver con nuestros intereses nacionales? No tiene nada que ver con nuestra integridad territorial. Al contrario, embarcarse en la guerra que el chavismo pretende montar, si es que acaso la terminan desarrollando, es amenazar aún más la integridad territorial de Venezuela. Porque lo que puede terminar ocurriendo es que a Venezuela se la repartan a pedazos todos aquellos que formen parte de este gran berenjenal que se está armando aquí, de este polvoril en el que estamos sentados. Ahora, yo les digo a todos estos que dicen ser el nuevo ideal nacional y toda esta cosa que están emocionadísimos, porque se está diciendo lo que decía mi general Pérez Jiménez, lo que decía mi general Pérez Jiménez. Bueno, vayan ustedes de primero. Cuando se arme aquí un verano, yo espero que todos esos carajitos que andan diciendo que ellos son del nuevo ideal nacional y que esto era lo que quería ser mi general Pérez Jiménez, yo espero que ustedes vayan a pelear esa guerra, ¿oyeron? No por Twitter, no por Instagram, no por TikTok, vayan para allá, pidan su fusil ruso, pónganse su uniforme cubano y vayan a echarle bola para allá. ¿No vieron? No por Twitter, ni por redes sociales, porque las guerras son de verdad y en la guerra muere gente, ¿saben? En la guerra la gente se muere y normalmente se mueren los pendejos. Para allá no van a ir ni los hijos de Maduro ni los hijos de Diosdado, para que sepan, por si acaso no lo sabían. Luego está Irán. ¿Y qué juega Irán en todo esto? En primer lugar, el tema petrolero, sumamente importante. Los suministros en materia de hidrocarburos y combustibles, que van a ser muy importantes, por supuesto, para cualquier cosa que se quiera hacer. Pero además de eso, está el tema importantísimo de la legitimación de capitales que se está realizando en Venezuela con factores del régimen iraní asociados a Jibola. En especial esos personajes que se han montado en grandes entramados empresariales, en grandes entramados empresariales, que si Avanti, que si Daka, que si la familia Daga, por ejemplo, Yasser Daga y sus cachimbos. ¿Toda esa gente? ¿Toda esa gente trabaja para los iraníes? ¿O es que acaso desde el año 97 no están células de Jibola sembradas en la legitimación de capitales en la isla de Margarita? Ah, Morel no lo sabe. Morel Rodríguez, que es gobernador desde el año 87, él no sabe que no es parte de esta Jibola. Ponte a creer que no lo sabe. Ponte a creer que no lo sabe. Amigos, aquí nosotros estamos, acuérdense de eso, estamos jugando dominó contra dos enemigos y un traidor. Estamos jugando dominó contra tres. Y los iraníes juegan una cosa muy importante, inclusive en lo que es el financiamiento de matriz de opinión, porque usted ve cómo hay un poco de periodistas influencers que tienen publicidad de Multimax, de Avanti, de Frigilux y de todas las empresas y de DACA y de todas las empresas de la familia Daga, de los Daga, de los hermanos Daga, sobre todo de Yacer Daga. Entonces, las alianzas no son por encima, son por abajo también. Y eso hay que tenerlo perfectamente claro. Luego está esta desgracia que es el foro de Sao Paulo. ¿Y de qué manera ayuda el foro de Sao Paulo? Bueno, en imagen, en acción diplomática, en acción política, en votos en los organismos multilaterales, ¿de cuántos votos estamos hablando que maneja el foro de Sao Paulo? Hablemos nada más de América, por ejemplo, Brasil, Nicaragua, Cuba. Bueno, todavía ya le quitaron Argentina. Perdieron, la libertad avanza. Chile. Bueno, y tienen a Bolivia. Centroamérica, bueno, nada más se salva el Salvador. Allí tienen, México. Bueno, más los que, más los agazapados como el pajarito este canadiense, la hija de Fidel Catrón, Trudeau. Y lo que usted menos espera es que cuando se tienen que definir, ras, empiezan a bailar tango. Cuidado, cuidado, que esta gente es peligrosa. Nada más en América todo lo que controlan. Bueno, ¿y Colombia? ¿Y Colombia? Es que la cosa no es sencilla. Aquí estamos sentados en un polvorín. China. ¿Qué quiere China? ¿Qué quiere China en todo esto? ¿Qué necesita China? La presencia de los chinos en el territorio exequivo es a favor o es en contra. Eso no lo sabemos. No lo sabemos. Porque la filosofía china mientras nosotros pensamos en décadas, ellos piensan en siglos. Nosotros vemos pasar los años con preocupación. Ellos ven pasar los siglos con tranquilidad. Cultura milenaria. Cultura milenaria. Nosotros nos ponemos a jugar a dominó. Ellos están jugando a go. Cuando nosotros queremos jugar a truco, ellos están jugando a edre. ¿Qué quiere China en todo esto? Ese es un gran enigma. Yo creo que hay que desentrañarlo. Pero ¿ustedes creen que China va a condenar a Venezuela cuando Venezuela se lance una acción contra el exequivo como la que ellos quieren lanzarse en contra de Taiwán, por decir algo? Bueno, hay que analizar. Pero, pero, hay un aliado que mucha gente tiene que ver más de cerca, que son las mafias. Son las mafias. ¿Por qué? Porque esos grupos delictivos, esos pranes, esos bichos que están en las cárceles, no parece muy sospechosos que se hayan lanzado unas acciones y que de retoma de las cárceles y meses después se arme este berenjenal. ¿Para qué necesitan a los pranes y a sus asociados? Bueno, porque si van a hacer una movilización militar donde van a tener que sacar a policías y militares y moverlos para el exequivo, por lo menos para tirarse el paripé, ¿quién les va a resguardar el orden público en las calles? La delincuencia, la mafia, pero además de eso son las mafias del narcotráfico, son las mafias de los mineros ilegales, de la minería, son las mafias que trafican con cuanta barbaridad ocurre en Venezuela, son los carteles del narcotráfico mexicano presentes en el territorio nacional, son las organizaciones criminales colombianas presentes en el territorio nacional, son las mafias nacionales disfrazadas de empresarios que les sirven a los intereses del chavismo y son las mafias politiqueras porque mientras nosotros estamos viendo la gran preocupación que hay en el mundo por lo que puede hacer el chavismo en el tema del exequivo, estamos viendo a unos mafiosos, estamos viendo a unos mafiosos politiqueros hablando de que de la ruta electoral, pero que ruta electoral amigo mío, pero tú no estás viendo la que está armada, tú no estás viendo la que estamos viviendo, tú no estás viendo de lo que estamos analizando, cuando en la vida nosotros nos hubiésemos imaginado que hubiésemos tenido siquiera por asomo, siquiera como escenario, siquiera nada más como especulación que estos tipos se lanzan en una situación como esta. Lo más sé que habíamos llegado y no fue tan candela para hacer memoria, fue cuando Álvaro Uribe se pegó a el guerrillero Raúl Reyes que tenía un campamento armado desde el cual dirigía acciones de guerra contra el pueblo colombiano en territorio ecuatoriano, cuando el presidente del Ecuador era el bandido delincuente prófugo de la justicia, Rafael Correa. En ese momento le matan al delincuente ese que estaba realizando acciones contra la sociedad colombiana desde el territorio ecuatoriano, utilizado ese territorio como santuario, Uribe le dice no me interesa, y se lo pegan. ¿Qué ocurre en ese momento? Aparece Chávez que se murió y no volverá, va de retro, y le dice al ministerio de defensa, ministro, muévame no sé cuántos batallones para la frontera, muévame los tanques, tal, y se arma aquella, dice, ay, Venezuela más bruza fue a la guerra. Pero eso fue ficticio, eso fue un bluff, eso lo lanzó Chávez ahí porque ya le encantaba el show. Bueno, y se lanzó su show, se lanzó su payacería, y eso duró como una semana. Pero en este momento resulta ser que en primer lugar estos tipos tienen años hablando de el tema de las amenazas externas, escribiendo al respecto y además de eso moviéndose más allá del asunto militar, en el asunto mafioso, en el asunto gángsteril y en las asociaciones para delinquir con regímenes del mal, como el régimen iraní, el régimen ruso y el régimen chino. Y en medio de todo esto, amigos, hay algo que llama poderosamente la atención, por lo menos en mi criterio, que es la visita que le hizo el delincuente miembro de la mafia criminal chavista Rafael Lacaba, supuestamente por órdenes de Maduro, al territorio chino recientemente. Una visita oficial. Luego de la que hace apenas dos meses o algo así, hiciera el propio Maduro al territorio chino también. ¿Qué es lo que se está tejiendo aquí? ¿A qué fue Rafael Lacaba a territorio chino? ¿Por qué dijo lo que dijo? ¿Por qué manifestó lo que manifestó? ¿Qué profundidad tiene lo que ha manifestado Rafael Lacaba hacia afuera y hacia adentro? ¿La visita de Rafael Lacaba a China fue en clave global o en clave local? ¿A quién le está hablando Rafael Lacaba? ¿A nombre de quién Rafael Lacaba está haciendo las declaraciones que hace? La alianza China es una alianza política, una alianza militar o una alianza económica o todas a la vez. ¿Qué nos deja la visita y el discurso que dio este tipo cuando visitó China? Hablando de cosas que no se habían escuchado antes en boca de ningún jerarca del chavismo. ¿A quién le está respondiendo Rafael Lacaba? ¿Qué quiere hacer Rafael Lacaba a partir de este momento y en qué pretende convertirse? De eso vamos a hablar en el siguiente segmento de Fuera de Orden. La cava en China. China con la cava. ¿Qué está pasando aquí? En el siguiente segmento de Fuera de Orden hoy, viernes 8 de diciembre del año 2023. Se lo repite la la faría Chávez se murió y no vuelve no te deprimas siente alegría escucha bien lo que te estoy diciendo se lo repite la la faría Chávez está en el infierno Chávez 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 Gracias.